Hola, muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo podcast aquí en el canal de YouTube de Tips de Chat. Soy Alex Figueroa y hoy tengo el gusto de presentar este podcast con dos personas que han seguido muy de cerca la Copa América, que son Alfredo Tame. Muy buenas, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo estás, tío? Qué gusto saludarlos, un fuerte abrazo. Y bueno, pues sí, ya recta final de la Copa América, los mejores equipos ahí están, habrá que darle análisis. Sí, y Tadeo, tío Betz, que también lo podéis seguir en nuestra aplicación de Tips de Chat. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estás? Encantado. Parece que estamos teniendo algunos problemillas con tu conexión. A ver si puedes repetir porque no te hemos podido escuchar bien. Encantado de competir con ustedes en este espacio. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Pues aquí estamos con muchísimas ganas de que nos cuentes y que entre tú y Alfredo, que sois los que más habéis seguido la Copa América, un poquito cuáles son los favoritos, ¿no? Porque hay dos semifinales, igual que en la Eurocopa. Brasil-Perú, que se juega esta misma madrugada aquí en España. A las, voy a mirarlo ahora mismo, es a la una de la mañana se juega este partido. Es decir, siete horas menos, ¿no? En Ciudad de México. Que serían, que serían allí, porque yo con las matemáticas, seis de la tarde. Pues a las seis de la tarde ese partido. Muy favorito Brasil, ¿no? La selección de Neymar y compañía juega encima en casa. Veo que por las cuotas, por los momios, es hiper favorita. Claro, sí. Brasil, favorito desde que arrancó la Copa América. Sin duda, solamente un par de semanas antes estuvo favorito Argentina con una línea, una cuota de menos ciento veinticinco. De ahí en adelante, fue el único momento que Brasil estuvo en cuota positiva. Ahora ya bajó a menos ciento cuarenta y tres en caliente. En B365 está en menos ciento veinticinco, a que Brasil queda campeón también. Así que ha habido un movimiento de líneas bastante interesante, ya que mucha gente y el romanticismo de ver a Messi levantar una copa con la selección está dejando mucho dinero ahí en las cuentas de los casinos, ciertamente, ¿no? Sí. Por mucho hombre a hombre y línea a línea, mucho más favorito que Perú. Solamente que Perú tiene hambre y tiene sed de ganar o de destacar una muy buena competición. Es inevitable que salgan en esta ocasión. Sin embargo, van a salir con la frente en alto. No dudo tantito que se iba a sorpresa y que el casino nos lleve un gran malestar para todos los que nos vamos a meter en este partido, siempre y cuando no realicemos adecuadamente todo lo que pasa en el marco de este partido. Para la gente de España o la gente que no esté acostumbrada, digamos, con las cuotas que acaba de mencionar Tadeo, menos ciento veinticinco es la cuota en el formato americano que en España, en cuota decimal a lo que estamos aquí acostumbrados, sería un ochenta por haber apostado que Brasil ganará la Copa América. Que la verdad que a mí personalmente, así a bote pronto, me parece, sin haber seguido mucho, tengo que reconocerlo, la Copa América, porque aquí se va de madrugada y claro, por desgracia, el día solo tiene veinticuatro horas y tuviera más, podría estar más tiempo despierto y ver esos partidos también, pero no he podido seguirlo tan de cerca, pero a mí a bote pronto me parece que es una cuota bastante interesante, ¿no, Alfredo? Porque al fin y al cabo solo tienen que eliminar a Perú, a una selección que ya han ganado cuatro cero en la fase de grupos y luego ya en la final o a Argentina o a Colombia y es un ochenta, teniendo en cuenta que te cuentan también la prórroga y los penaltis. Mira, yo aquí respeto mucho a Tío Betts porque si hay alguien que sabe de fútbol sudamericano es el señor y la verdad es que no es fácil llevarle la contra, pero la realidad es que para mí Brasil no ha hecho una buena Copa. Hay que recordar precisamente ese partido frente a Colombia en donde Pitana le da prácticamente el triunfo a Brasil. No ha tenido un buen desempeño, no se ha visto bien, le ha costado trabajo llegar a puerta. Al final del día creo que Argentina ha hecho propio cuatro ganados, un empate, diez goles a favor. Me llama mucho la atención por el estado de Argentina en donde de esos diez goles, siete han sido en el primer tiempo. O sea, han salido a terminar el partido desde pronto y después a relajarse un poquito. Y bueno, contra Ecuador fue al revés. Cerraron el partido muy bien. También estaba totalmente abierto a Ecuador sabiendo que era ganar o morir. Pero yo sí creo que este es el torneo en donde Messi por lo menos lleva algo con la albiceleste y para mí Argentina. Sí, y creo que va a ser un golpe fuerte para Brasil en donde además socialmente hay que recordar todo el tema que está pasando Brasil. No solamente con el tema del COVID sino con todos los temas políticos. Ellos toman la Copa América después de una circunstancia en donde renuncia Colombia a poder llevar también por cuestiones sociales. Y al final del día me parece que le va a cobrar facturas a Brasil. No veo a una selección carioca que salvo la ventaja de estar en casa, tenga hoy la posibilidad de ser mejor que Argentina porque poco a poco se han ido cuadrando, poco a poco han ido tomando ventaja, poco a poco han ido tomando confianza. Pero en el partido de hoy la verdad es que creo que hoy sí Brasil lo va a ganar. Yo tomaría el menos gol y medio. Creo que Brasil lo puede ganar 2 o 3-0 o hasta quizá más. Y creo que ya les metió 4 en la fase del grupo. Los menos 500, además ya les metió ahí. Entonces con ese menos 500 tienes que buscar la forma de poder hacerlo más positivo. Y bueno, a mí me gusta mucho donde Imar mete gol y gana el equipo que se va a menos 110. Creo que ese modo es bastante interesante. Y me gusta Brasil gana con un Uber de 2,5 goles que se va a menos 130. Entonces creo que si los puedes equilibrar esos dos, reduces mucho el tema del menos 500. Es decir, que Brasil gana y más de 2,5 goles a menos 130, que sería la cota americana, en decimales 1,77. ¿Te parece una buena apuesta, no, Alfredo? Sí, la verdad que sí. Y sumaría el que mete gol Neymar, Brasil gana. Y ese se queda con menos 112, que se va, creo, a... Debe ser 1.91. Algo así debe ser. Sí, sí, sí. 1.91 aproximadamente. La verdad que sí, es una apuesta a mí la de que Brasil gana y más de 2,5 goles me parece una apuesta bastante acertada. Incluso la que comentabas, que Brasil gana por dos o más goles de diferencia, creo que Brasil es muy favorita. Al fin y al cabo, si hay una selección que cuenta con un portero top, con una defensa top, con un centro del campo top, con un ataque top, esa es Brasil, sin duda alguna. O sea, Argentina tiene una gran selección, pero no, en mi opinión, no es comparable con la brasileña, que es que tiene dos porteros que son top a nivel mundial, que son Ederson y son Alisson. Luego tienes una defensa con Thiago Silva, con Militao, con Marquinhos, con Casemiro en el centro del campo, con Fredo. O sea, a mí personalmente, viendo solamente los nombres, insisto, yo no he visto la Copa América, no sé cómo han jugado, pero viendo la plantilla que tiene Brasil, sabiendo que encima juega de local este torneo, se me hace muy raro no pensar que se lo vayan a llevar. Pero es verdad lo que tú comentas, que Messi está más motivado que nunca y que parece que esta puede ser su Copa América, porque una nueva final, si es que llega, que estamos dando por hecho que van a llegar, una nueva final perdida con Argentina, la verdad que pesaría muchísimo la mochila que tiene Leo Messi. Tadeo, ¿qué opinas? Claro, sí, yo, igual que tú, Alex, concretamente con el, de parte de los nombres de Brasil, ¿no? Digo, línea por línea, hombre por hombre, vemos y compara los equipos en los que están, en el desempeño que tienen, ciertamente, muy bien como dice Tame, no ha sido el Brasil que todos esperamos ver, aquel Brasil vistoso, aquel que fue en su momento el scratch de oro, ¿no? Sin embargo, con freno de mano y todo, han podido sacar los partidos, ciertamente en Colombia, contra Colombia, perdón, fue una cosa rarísima, digo, sabemos que Pitana era un factor importantísimo, y más por el tema del VAR, que no tiene un dominio absoluto, ni la idea de cómo se maneja el VAR, los árbitros sudamericanos, sin embargo, en esos momentos donde Tite va a soltar un poco más a sus jugadores, les va a dar un poco más de libertad en cuanto al planteamiento de juego, con menos gente en el medio campo, y más a las bandas para que pueda circular, ojo que a mí me encanta la apuesta de empate al medio tiempo, venga, ¿me escuchan? Sí, sí, te escucho perfectamente, ¿tú crees que van a empatar al descanso Brasil y Perú? A mí me encanta la cuota del pick de empate al medio tiempo, porque Gareca va a ser con línea de cinco, cosa que nunca hizo, y va a poner una, solamente a Luda, perdón, la Padula, la Padula, arriba, solo en punta, va a ser cuatro, cinco, uno, entonces, cinco, cuatro, uno, perdón, por lo que va a ser muy cerrado y va a aguantar el marcador lo más que pueda, y sí, los goles van a caer todo temprano, sin embargo, al medio tiempo, sí espero que le pueda dar las piernas y el cuerpo a Perú, lo que va a propiciar que va a ser encima de ellos, y muy posiblemente pueda tener un penal o un autogol Perú, lo que puede propiciar también una apuesta muy interesante, ambas están en más 600 y los corners también, ojo que Perú dice tal cual que Perú va a la contra, lo cual llegue dos, tres, cuatro veces a lo mucho durante el partido, llegando, concretando las jugadas, como sea, en tiro, en esquina o en como sea, sin embargo, creo que ahí está también el factor del dinero, por eso me puse un tuit hace un momento que el dinero está en Perú, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo el mundo está yendo con que Brasil haga algo, cuando Brasil en toda la Copa América hizo el mismo esfuerzo y sacaba los partidos, sí llorando, sí sufriendo un poco, pero al final de cuentas sacaba meramente un gol para llegar a la final, ciertamente no ocupa demostrar el poderío que tiene, porque no lo ocupa, la posible elección es Danilo Marquinhos, Teo Silva, Lodi, Casemiro y Fred en la contención, Paqueta, Firmino y Richardson y en punta Neymar, que cuando le quitas a Gabigol y tienes a Neymar solo en punta, quiere decir que va a ser por las bandas, va a tener mucha más velocidad, por eso Gareca va con línea de cinco, y va a intentar muy, sí. Sí, os voy a compartir también a vosotros la pantalla de B365, que es la casa de apuestas en la que además, digamos, seguidores que nosotros tenemos suele apostar y de las más importantes, sin duda alguna, para que veamos las cuotas, porque vosotros podéis comentar evidentemente con las cuotas en americano, así la gente de México que nos sigue y que vea este podcast las podrán entender, y nosotros comentaremos también con estas cuotas y las vamos a convertir también a americano y de esta forma, bueno, pues nos podemos entender entre todos, ¿no? Estaba mirando lo que estabas comentando tú del empate al descanso, Tadeo, es una cuota 2.75, al menos aquí en España, 2.75, que habrá empate al descanso, que para que te hagas una idea, es cuota más 175 allá en cuota americana, en México. Sí, sí, la verdad me gusta mucho esa apuesta, me gusta mucho esa postura, por lo que les acabo de comentar, va a ser un partido de mucho impacto, por lo que las tarjetas también hay, es un factor importante a considerar para las apuestas, creo que la línea está en 4.5, lo cual es un número no muy alto y bastante alcanzable, entonces por ahí también, y la cuota está buena también, 1.83. Sí, 1.83, que sería cuota menos 120 en cuota americana. Alfredo, ¿cómo lo ves? ¿Crees que va a ser un partido caliente este con tarjetas? Yo no sé la verdad, los árbitros sudamericanos sé que tienen fama generalmente de sacar más tarjetas, por ejemplo, en la Eurocopa había un árbitro Rapalini argentino, que sé que tenía una media de casi 6 tarjetas amarillas por partido, en la Eurocopa se contuvo bastante, cosa que me sorprendió, no saco tantas, pero entre que los partidos en Latinoamérica, digamos, son más calientes, y que los árbitros también más tarjeteros, puede ser interesante apostar a que habrá al menos 5 tarjetas, ¿no? La verdad que sí, sobre todo porque la velocidad de los brasileños va a empezar a ser en algún momento estrafa, pero hoy van a empezar las patadas, y además, pues el tema de ser locales, va a haber un traje localista, pero fíjate, antes de lo que dijera ahorita, tío Betts, yo hice una apuesta desde hace ratito, me encantó, a ver si se alcanza a ver acá, que es justamente la del autobol, que voy a quitar la pantalla, y espera, que te voy a poner a ti en grande, y así se puede ver, ahí está, a ver, metí el autogol desde hace ratito, el autogol en el partido, sí, paga 10 a 1, o sea, la verdad es que, antes de que lo dijera, ya tenía la apuesta, y la verdad es que no sé por qué, son de esas cosas que no tienes un fundamento deportivo, ni un fundamento de estadística, ni un fundamento de estadística, no, eso es feeling, simplemente son de esas, sí, es feeling, entonces simplemente creo que puede pasar, y tomo el tema de una posible, de un posible autobol, decías del medio tiempo el empate, es posible, la verdad es que al final del día, las sorpresas suelen darse, y las casas nunca pierden, pero creo que el momio está muy prudente, con el menos 500, me parece que al final del día, la gente no va a buscar, con el triunfo de Brasil, sino con otras cosas, y es ahí donde se puede meter un problema, y creo que ese es el riesgo, de meterse en un partido, en donde está tan cargado, al medio tiempo la verdad, yo no me arriesgaría, yo tampoco, creo que puede encontrarse, con un gol rápido Brasil, y podría derrumbar todo, pero es una muy buena teoría, la que dice, si o sea, se van a encerrar, van a meter el camión, por completo, y en una de esas, los primeros 45 se salvan, que lo que busca, es obviamente alargar este partido, y hay que recordar, que en Comunerica, el empate a 90, va directamente a penales, y va directamente a penaltis, es directamente a penales, por eso me sorprendió a mí, cuando vi la cuota, el momio de Brasil, que se clasificaba, estaba a 1,20, no perdón, que ganaba el partido, en 90 minutos, estaba en torno a 1,20, ahora está a 1,18, y que se clasificaba, estaba a 1,10, y digo, que raro, si prácticamente, o sea, al final apuestas a 1,10, porque dices, así por lo menos, me refiero, que si quisieras apostar, a que Brasil gana, refieres irte antes, a que se clasifica, pero ahora entiendo por qué, porque se van directamente, a los penaltis, eso no lo sabía yo, lo que comentabas también, Alfredo, es muy interesante, lo de las apuestas especiales, en la Eurocopa, y en la Copa América, aquí, por lo menos en España, no sé si allí, en caliente las tenéis, pero por ejemplo, la de remate, esa puerta de un equipo, a mí personalmente, me encantan, y estoy mirando por aquí, la línea de Perú, que sé que es una selección, que suele atacar bastante, no sé cómo saldrá en este partido, pero que haga tres remates a puerta, está cuota 225, que en cuota americana, es cuota menos, no, perdón, más 125, más 125, ¿qué os parece? Tres remates de Perú, que al fin y al cabo, dices, hombre, tres remates en todo el partido, lo pueden hacer, ¿no? Sí, totalmente, yo si la compraría, a mí me gusta, está buenísima, está buenísima, insisto, yo no tengo ni idea, yo os pregunto a vosotros, simplemente me llamó la atención, que la cuota, me parece el momio, muy alta, está bien, de eso va a depender mucho, el primer gol de Brasil, en qué momento caiga, el primer gol de Brasil, correcto, porque si, si el primer gol de Brasil, cae rápido, en el primer tiempo, los primeros 30 minutos, esa apuesta, de tres remates a gol, la podrías tener, prácticamente cobrada, porque se tiene que abrir, pero tiene que ir al frente, a tratar de buscar el empate, pero si llegan al minuto 80, y no ha habido gol de Brasil, la verdad es que creo, que sí va a ser difícil, el cumplir, porque, a lo que va Perú, es aguantar, a los 90 minutos, esa es su teoría, pero todo se rompe, si hay un gol, en los primeros 15 o 30 minutos, del partido, y luego la padula, que es un delantero, que a mí me gusta bastante, que haga dos remates, independientemente, de si van entre los tres palos, o se van al quinto anfiteatro, a 2'37, o sea, creo que dos remates a puerta, del delantero, que es el hombre encargado, de intentar hacer algo arriba, en Perú, no me parece mala opción, sobre todo, porque Perú a balón parado, lo va a intentar todo, y por ahí la padula, quizás también pueda, pueda hacer un remate, no hace falta, insisto, que vaya a puerta, o sea, un remate, que pueda ir, incluso al lado del banderín del córner, nos valdría. Yo creo que está bien, digo, considerando que él va a estar en punta solo, y muy posiblemente Ormeño, esté en el lateral, junto con Cueva, en la otra punta, puede ser que también ahí, tenga un poco más de chance, Gianluca, pero sí, lo veo bastante interesante también, con dos tiros, como sea, no importa, pero está bien, yo también lo, lo voy a decir, insisto, o sea, esto, este tipo de detalles, a mí me confirman que, va al contragolpe Perú, se va a clavar atrás, esperando hacer, este, una, y con esa una, tienen para clavarse otra vez, con una línea de, de, otra línea de cinco, ¿no? Entonces, si no, yo veo, yo veo ese partido, así tal cual, o sea, medio, medio trabado, aburridón, no es, 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 vámonos al partido de Argentina contra Colombia, porque podemos sacar de más jugo a ese partido. Sí, ese es un partidazo, ¿eh? Ese es un partidazo con todos mis respetos para el Brasil-Perú. Tío, mira, yo te voy a ser honesto, tío, y tú eres muy experto en esto, insisto, perdóname, perdóname, Alex. Sí, sí, adelante. Les voy a ser muy honesto, o sea, yo, yo soy, siempre he sido partidario de España y de Italia en, en Europa, y en América, soy 100% obviamente México y Argentina, ¿no? Para mí Argentina siempre ha sido mi selección, y bueno, ahora estando Messi, pues mucho más, porque es de los más grandes ídolos que he tenido en mi vida, ¿no? Entonces, me gusta mucho lo que está haciendo Messi, pero lo que más me gusta es lo que está haciendo finalmente el equipo alrededor de él. Ya vemos que el resultado funciona, ya vemos que Depol funciona, ya vemos que le permiten a Messi no tener tanta carga en el tema de ser el responsable del equipo, y eso le ha permitido tener cuatro goles y tres asistencias. Y algo que me llama muchísimo la atención es lo que les decía hace ratito, Colombia llega con un solo ganado, nada más ha ganado un solo partido en la... Es que Colombia, hay que recordar, son dos terribos y un ganado. Claro, están sin James y sin Falcao, que son los dos mejores jugadores que tiene Colombia, sin duda alguna. Ya un poquito contemporáneos quizá, o fuera un poco de ritmo para lo que puede ser, las sorprende más quizá el no llamado, que también se manifiesta el no haber sido considerado, pero sí es un cambio generacional importante. Regresa cuadrado, que creo que eso le puede dar cierta intensidad por los costados al equipo colombiano, pero la verdad yo creo que Argentina tiene los suficientes argumentos en este partido y en esta copa para no solo ganar contra Colombia, sino ganar la copa. Entonces, yo sí me voy a quedar mañana con que Argentina, difícil, no creo un partido de muchos goles, yo veo un partido muy atorado en el medio campo, como dirían los grandes expertos, pero yo veo ganando Argentina 2-1. Entonces, no sé si ustedes opinen, pero yo sí veo a Argentina mañana sin problemas, y además el movimiento con menos 130 vale la pena. Yo estaba mirando por aquí, ya que has comentado lo del cuadrado, y que van a entrar mucho por las bandas de los colombianos, la línea de corners está en 3 y medio, que haga 4 o más corners Colombia, que estaría a 1.83, que sería una cuota en americana menos 120. Sin problema lo podría hacer Colombia hasta en el medio tiempo, la verdad que con esa cuota, esa cantidad de corners es bastante interesante agarrar esa apuesta. Sin duda, yo sí difiero un poquito de Tame, yo también, a pesar de que Argentina es una selección que me gusta, viví en ese país un tiempo de mi vida, por lo cual emocionalmente estoy conectado con ese país, me gusta ese país, siento como que mucho apego de cierta manera, hay que considerar que Guido Rodríguez va a titular, Paredes sale a la banca, Escaloni, con esta cuestión de los cambios y la rotación que va teniendo, los señores completamente de acuerdo con que esta selección juega en conjunto, ya no es Messi y Díaz más, ya están acomodándose, están encontrando un mejor ritmo en conjunto, y un mejor balance para destruir el balón, sin embargo, Colombia tiene un mejor fondo físico que los argentinos, cuestión que los argentinos les va a venir mermando durante los 90 minutos, por el tipo de partidos que han tenido últimamente, Colombia a final de cuentas, contra los uruguayos tuvo un partido bastante trabado, pero no ocurrieron tanto como los argentinos contra los ecuatorianos, ciertamente, ese desgast también hay que contemplarlo y considerarlo, por eso también las variantes de Escaloni, vamos a ver si mete el Papo Gómez, vamos a ver si mete Agüero, no sé a quién vaya a meter arriba, sin duda, pero al final de cuentas, creo que yo también coincido con pocos goles, y yo sí veo a Colombia pasando la final en penales, yo sí veo a Colombia pasando en penales, ¿por qué? porque bueno, los argentinos, Messi bien ha marcado cuatro goles, los cuales varios han sido de tiro libre o de penal, por lo que ahí su rendimiento en cuanto a las faltas depende mucho también de la cantidad en grosor de goles que pueda hacer, por las oportunidades que puede tener, acorde al momento o al lugar de la cancha, pero de los diez goles de Argentina le ha tenido que ver en siete, es increíble lo de Messi, es una locura ciertamente, pero al final de cuentas, los colombianos van a saber cómo tapar a Messi, sabiendo que llegándole a Messi con un escalonado de un jugador atrás, yéndole eco, van a poder tener un poco más de retención, como un equipo que ha ganado un solo partido en toda la liga, en toda la liga, está jugando semifinales, o sea, no ha tenido nada en Colombia, ha sido beneficiado, exactamente, ha sido beneficiado por el sistema, se va a enfrentar finalmente contra un equipo que verdaderamente le va a hacer, o sea, un solo ganado, tiene cuatro goles en contra, tres goles a favor, y está jugando las semifinales, o sea, es ridículo, y bueno, la verdad es que, sí creo que le puede causar de pronto un dolor de cabeza, pero no, yo no creo que, o sea, más allá del amor a la Argentina, y al mejor jugador del mundo como es Messi, verdaderamente ve un equipo bien cuadrado, lo veo bastante bien hecho, lo veo bien armonizado, la dirección técnica está funcionando, la entrada de Papo Gómez, la resultado extraordinaria, y la verdad es que creo que, van a encontrar la forma de ganar el partido, y a 90, ni siquiera en penales. Hay que también tomar en cuenta, como en los últimos partidos, se habló del 2018 a la fecha, cuando, desde amistosos, hasta terminar tres, solamente ha habido tres partidos, en donde en los tres partidos, Colombia no ha perdido, 0-0, 2-0, favor Colombia, y, y 2-2, en el partido con Mebol, en la, eliminatoria de Qatar. ¿Pero qué equipo tenía en ese momento? Pues el eliminatoria de Qatar fue hace poco. Sí, este fue el partido de hace un mes, el 9 de junio, que la verdad es que, yo te voy a decir una cosa a Tadeo. No, yo creo que de ese partido, justamente, todo mundo pensábamos que Argentina iba a golear a Colombia. No, que goleara fuera de casa en Colombia, no iba a ser fácil, lo que pasa es que, en ese partido se desapareció la Virgen, o sea, empataron sobre la bocina, con un gol en una falta, balón parado, minuto 94, tuvieron mucha suerte. Yo ahí sí que estoy más de acuerdo con Tame, y creo que Argentina en este partido, no sé si va a golear, pero sí que creo que mínimo dos goles le puede hacer a esta Colombia. A mí esta Colombia me parece una Colombia muy ramplona, muy sencillita, que como bien dice Tame, solo ha ganado un partido, y ese también fue 1-0, llorando, tuvieron mucha suerte contra los uruguayos, en mi opinión, porque llegaron a los penaltis, y la verdad es que, hombre, cuando pasas en penaltis es porque has tenido bastante suerte, diría yo, y es que no es una Colombia alegre, no es la Colombia que nos tiene acostumbrados, que veíamos hace años, también es verdad que han cambiado de seleccionador, si no me equivoco, creo que ahora tienen a Rueda, creo que es ahora. Alfaro. ¿A quién tienen? Alfaro. Alfaro. Ah, Alfaro, pues es que me sonaba a mí que antes había estado, Carlos Queiroz estuvo con la selección de Colombia, y Pekerman, si mal no recuerdo, hace años me refiero. Pekerman en el último Mundial, Pekerman en el último Mundial, y Pekerman en el último Mundial, y que justamente cuando salió el tema, es que Alfaro conoce el fútbol argentino, lo conoce muy bien. Oye, voy a recular un poco, sí, voy a recular un poco, porque dije que lo ganaba Argentina 90, no me gusta nada el momio, ya bajó, de menos 140 que estaba, ya está en menos 120, no me gusta nada, o sea, está muy invitador a apostarle a Argentina, demasiado invitador, y a mí ese tipo de cosas no me gustan, esas mañas de los casinos no me gustan, te voy a decir cuál es mi pick para este partido, y si lo pongo como un pick de por lo menos 7 unidades, Argentina empate, con altas de gol y medio, ese queda más 100, ese queda más 100, pues mira, esto, esto lo podríamos hacer aquí, con la modalidad de crear apuesta, Argentina o empate, y más de 1,5 goles, en el partido, a ver qué cuota nos da, pues 1,66 sería en el formato de cuota decimal, que sería cuota, ¿qué te da más 110? menos 152, cuotas americanas, no, algo está mal, algo está mal ahí, será el conversor, quizás, que me lo ponen menos 152, porque, yo creo, es 1,66, en caliente, en caliente está más 100, en caliente queda más 100, Argentina empate, con altas de gol y medio, Argentina empate, está menos 130, ¿no, Tame? Sí, está menos 130, doble oportunidad, aquí lo tengo, yo también doble oportunidad, con obra 1,5, menos 130, local empate, pues está más alto, perdóname, no, no, yo estoy mal, yo estoy mal, yo te fuiste con el, tú te fuiste con la doble oportunidad de Colombia, ese es tan más 100, exacto, perdóname, están 2,0, equivocado estoy yo, sí, estará más alto allí, claro, estará un poco más alto que aquí en España, que es verdad que también está más alta la cuota de Argentina, por lo que has comentado, menos 120, que viene a ser 1,83, pues aquí está, 10 céntimos más baja, 1,72, aquí en España parece ser que la gente confía muchísimo en la Argentina de Messi, y es verdad que también te tengo que decir que en la tele, en las noticias, se habla muchísimo de Messi últimamente porque no ha renovado todavía con el Barça, y evidentemente cada vez que sacan una noticia de Messi comentan lo de la Copa América, y eso yo creo que hace que la gente, sin haber seguido probablemente nada la Copa América, entre a favor de Argentina, y eso es lo que hace que la cuota acabe bajando, y ahora mismo la tenemos a 1,72, que es una cuota, en mi opinión, bajita, yo ya te digo, creo que se va a clasificar Argentina, y me parece muy buena apuesta esta que has propuesto, Alfredo, creo que es la mejor, porque también creo que va a haber al menos dos goles en el partido, y no creo que Argentina vaya a perder, porque mínimo un gol lo va a marcar la selección albiceleste, y quizás este sea el torneo de Messi por fin, y si llega a la final haremos otro podcast, si es un Brasil-Argentina, si os parece, pero podría ser la final que digamos redima a Messi de todos sus pecados con la selección argentina, si consigue ganar en el Maracaná una Copa América frente a Brasil, subiría de golpe y por razón a los altares del fútbol argentino, que ya de por sí tendría que estar ahí, pero es evidente que al no haber ganado nada con la selección, pues no lo adoran tanto como si lo adoraban a Diego, pero esta apuesta a mí me encanta, de verdad, o sea, me parece la mejor apuesta. Yo voy con Colombia. Yo creo que vale la pena, con menos ciento... O sea, Tio Betz dice que la final va a ser Brasil-Colombia, Tio Betz, si esta es la final, le invito yo la comida de una semana, y si no, me la invitas conmigo. Ya dijo. Ya dijo. Estás el testigo, Luis. Yo estoy de acuerdo con la apuesta, me gusta, yo confío en que Colombia va a pasar, hay que recordar que en el fútbol hay míticas, hay historia, y hay una constante que se repite de una manera increíble, ¿no? Cómo olvidar a aquel Chepchenko que nunca pudo calificar a un mundial, cómo olvidar a jugadores de esa envergadura que no pudieron hacer muchas cosas con selección, Messi es parte de esta maldita tradición futbolera que nos alberga a nosotros, ciertamente está jodido lo que estoy diciendo, sé que muchos me van a venir en contra, pero yo voy justamente aunado a los factores políticos que mencionaba Tame, tanto en Colombia como en Argentina como en Brasil, va a ser un despelote increíble, lo cual nos va a permitir nosotros encontrarnos por ahí, y creo que el dinero, así como hoy no está en Brasil, sino en Perú, en este partido el dinero está en Colombia. Para terminar, chicos, porque sé que Alfredo va un poquito mal de tiempo, no sé si puedes estar cinco minutitos más con nosotros, Alfredo, quería... Le damos cinco minutos con gusto. Genial. Quería pediros una porra del partido, un resultado correcto de los dos partidos, de las dos semifinales, a ver si os atrevéis, y luego te quería preguntar a ti antes, Alfredo, tú como hincha del albicereste, ¿qué prefieres? ¿Que pierda hoy contra Colombia y no llegue a la final? ¿O que llegue a la final y que la pierda con Brasil? ¿Qué elegirías? Ojo, es difícil la pregunta. Es que cualquiera de las dos sería muy dolorosa para... No, no, claro, es que... ¿Qué te dolería más? La crítica sería la misma, particularmente para decir la crítica, sería no gana nada, otra vez que no pueda, no puede ser, pero creo que lo correcto es que si va a perder, que pierda en la final y que pierda contra el equipo que resulta que hoy es mejor y contra el equipo que es local, contra Colombia, porque sería muchísimo peor la crítica, sería mucho más duro. Yo definitivamente, si lo va a perder, que lo pierda contra el mejor y que es el campeonato. Me parece muy lógica esa respuesta. Venga, pues ahora, bueno, no sé si Tadeo, tienes alguna apuesta de la Argentina-Colombia, más allá de la apuesta de que Colombia va a clasificar, que hay que decir que tiene una cuota de 2.75, que es un momio muy alto. No sé si tienes alguna apuesta más. ¿Ambos anotan? Ambos anotan. O sea, tú vas también un poquito con Alfredo, en el que vamos a ver un partido con al menos dos goles aquí. Ambos equipos marcarán, está a cuota momio, para que me entienda todo el mundo, 2.20 por euro apostado, que en cuota americana, pues efectivamente. Bueno, no, es más 120 incluso. Más 120. Aquí en España, o sea, esa sería la cuota. Y ahora quiero que me digáis un resultado del Brasil-Perú. Vamos a atrevernos los tres y a ver, ¿quién paga la comida a quién? Brasil-Perú. Yo voy 2.1 Brasil. 2.1 a favor de Brasil. Vamos a mirar rápidamente a ver cómo está ese 2.1 de Brasil contra Perú. Pues mira, estaría a cuota 5.50 aquí. Alfredo. Abajo. Abajo 10. Ah, no, a 10, a 10, a 10. 3.0. 3.0 a 6.50. Pues yo me voy a quedar con el 3.0 también de Alfredo. Yo también confío mucho en Brasil esta noche. Creo que va a pasar fácil. Argentina-Colombia. Este es el partido, digamos, complicado de acertar el pronóstico. 1.1. 1.1. Ojo porque se paga a 6.50 por euro apostado. Alfredo. Es que voy, yo tomaría dos marcadores ahí. 1.1 y Argentina 2.1. Argentina 2.1. A 9. Yo voy a decir 2.0 a favor de Argentina. No veo a Colombia marcándole a la selección albiceleste. Yo creo que vamos a ver. Capaz que va a terminar un 0-0 ese partido porque muchos se vamos entrando con goles. Sí, exacto. Nada, yo creo que es que, a ver, insisto, yo no he visto la Copa América pero veo constantemente en las noticias hablar de Messi y mostrar, muestran cada 2 por 3 los goles que está metiendo y sobre todo esa cara que pone Messi y es una cara de tío que quiere ganar algo con la selección y quiere, digamos, conquistar por fin un título. Y creo que cuando Messi está así, si además le acompañan, como está siendo el caso, los demás, con Rodrigo de Paul, con Di María y esta gente, creo que puede conquistarlo. Veremos, veremos si es la final soñada, la final va a ser igual un domingo, puede ser? Sí. Domingo, igual que la Copa, la Eurocopa. Pues nada, vamos a terminar recordando, si os parecen, chicos, y esto así también lo tenemos grabado para nuestras redes sociales, para Instagram, Twitter y demás redes sociales que tenemos, cuáles son las apuestas de cada uno de los partidos de cada uno de vosotros, porque yo tengo por aquí algunas seleccionadas, a mí personalmente la que más me ha gustado de todas las que hemos sacado en el día de hoy es la apuesta que ha dado Alfredo, que es más de 1,5 goles y Argentina 1x, que se pagaba 1,66, pero vamos a recordar todas, si te parece, Tadeo, empezamos por ti. Yo puse, hoy empata al medio tiempo Brasil ante Perú, está en más 155 la cuota, que empatan al descanso, vamos a recordar que empata al descanso Brasil y Perú, que se paga aquí en España a 2,75. Alfredo, ¿qué llevas tú en este partido? Yo me quedo con Neymar a nota y gana Brasil y está, si no mal recuerdo, está en menos 130, entonces debe estar por ahí de 1,67, más o menos. Sí, la verdad es que estaba a 1,90, creo, lo voy a comprobar ahora, bueno, ahora, no sé por qué, pero aquí en España fíjate, está mucho más baja, está a 1,57, que Neymar marca en cualquier momento y Brasil gana. Yo personalmente no me voy a atrever en este partido, o sea, yo si veo algo es que Brasil va a golear, o sea, en todo caso iría a un partido de goles. Pero acuérdate, métanle al autogol, 10 a 1 paga, métanle al autogol. Al autogol, es verdad, a cuota 10 que habrá autogol en este partido, veremos, si hay autogol, ojo, si hay autogol, ojo, cuidado. Curiosamente, en este partido el casino no abrió la línea de habrá penal, cosa que hizo en toda la contienda y en este partido no lo hizo. Mira, vamos a mirarlo a ver aquí en España y te digo porque no se me ha ocurrido mirar esa apuesta, pero, a ver, que habrá penalti, aquí sí, sí, lo acabo de ver, anotará un penalti Brasil a 3,50 por ejemplo, o a 13, que lo hará la selección peruana. Bueno, veremos, veremos si hay o no penalti en este partido. ¿Y qué me dices del partido de Argentina-Colombia? Tadeo. Que Colombia se clasifica. Colombia se clasifica, estás yendo a por las cuotas altas, estás yendo a por la matrícula de honor, si salen estas dos, la de que empatan al descanso Brasil y Perú y que se clasifica Colombia, ojo, Colombia se clasifica. A 2,75. Qué atrevido, qué atrevido, tío. No, yo me quedo con la que dije Argentina-Empate con over de 1,5. Creo que esa es la más prudente que puedo encontrar. La verdad, me voy nervioso porque llevarle la contra, tío, en un tema que maneja también, me voy nervioso, me voy muy nervioso, pero confiaré en mí. Bueno, veremos, veremos. Eso, eso está muy bien, siempre confiar en uno mismo. O sea, yo siempre lo digo, hay que morir con tus ideas. Exactamente. Yo siempre hago eso. A veces miro mis pronósticos y otros compañeros me llevan a la contraria y digo, oye, pues prefiero morir con mis ideas antes que copiar a otros. Claro. Pues, Tame y Tadeo, gracias a la doble T. Mira, no lo había pensado hasta ahora, la doble T. Gracias por estar aquí en este podcast y haremos más podcast sobre la Copa América y no solamente sobre la Copa América aquí en Tister Chat. Sin duda. Sin duda, yo encantado de estar colaborando con ustedes cuando sea necesario, cuantas veces quieran. Viene la Copa Libertadores también, después de esta Copa América que ha traído como mucho trastabillado en cuanto al dinero refiere, mucho movimiento de cosas raras que han ido pasando, ¿no? Pero bueno, yo encantado, espero que sea la primera de muchas ocasiones en las que estemos compartiendo un espacio juntos. Seguro que sí, seguro que sí. Gracias, Tadeo. Que estén bien, cuídense. Chao, chicos. Muchas gracias.